Vamos a iniciar ahora el 16 de julio, vamos a terminar el día 29 de julio y pues bueno, ahorita estamos aquí en la Casa de la Cultura con las personas que nos van a apoyar a estar en los campamentos de verano que van a ser siete sedes aquí en Allende y pues bueno, ahorita nos está apoyando la Escuela CECITE y el CONALEP son las escuelas que nos van a apoyar para llevar a cabo estos campamentos. Vamos a tener aquí en la Casa de la Cultura a niños con discapacidad vamos a tener también en la Casa de la Cultura Independencia vamos a estar en el Pasondo, en Terreros, vamos a estar en el Porvenir, en el Espacio SI y en la Escuela Adolfo López Mateo. Vamos a tener lo que son clases de verano, gratuitas, de música van a ser aquí en la Casa de la Cultura vamos a iniciar el día 12 de julio para terminar el sábado 12 de agosto van a ser seis clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!